¿Qué es el libro Hablemos de Historia? Mi nombre es José Ignacio Masson. Hace tres años atrás, en mi mente llegó la idea de crear un programa radial, conversar con historiadores a partir de ese formato, entregar a las audiencias más sobre la historia de Chile y de una manera distinta, con nuevos temas, con nuevos historiadores, alejarnos de lo tradicional y de los historiadores también más conocidos. Dejar fuera temas ya architullados, como puede ser la independencia, el golpe militar, la guerra civil, la llegada de Pedro Validia, entre otros. Y para eso junté un equipo, me reuní con algunas personas que estaban terminando su licenciatura en Historia en la Universidad Católica en ese momento. Y a partir de algunas reuniones, intercambio de correo, llegamos finalmente a lo que fue el formato final del programa radial, 60 minutos, conversación con los invitados. Desde entonces han pasado más de 80, casi 90 entrevistados, igual número de temas, temas tan distintos como prostitución, anarquismo, elecciones presidenciales, pobladores, la historia de la muerte en Chile, entre otros temas, la historia de la televisión. Y a punto de terminar lo que era la primera temporada o el primer año, ya segunda temporada, el año 2014, nos pusimos de acuerdo entre quienes habíamos participado del programa, Estefanny Peñalosa, José Tomás Labarca, Sergio Durán y quien les habla, para crear este libro y entregar un formato distinto, ya lo habíamos hecho en términos radiales y ahora a través de un libro, una selección con las entrevistas que se habían realizado hasta ese momento. Y así nace Hablemos de Historia. Deja de ser exclusivamente un programa radial y con la posibilidad de descargar los podcasts que entre paréntesis han sido usados por profesores, en colegios, también en universidades, tanto para uso personal como para uso dentro del aula con sus alumnos, se llama más de 20.000 descargas. Y también nos ha ido bien con la difusión del libro y con la venta del mismo. No solamente entre fanáticos de la historia o de historiadores o de profesores de historia, hay mucha gente y lo hemos descubierto, ingenieros, abogados, médicos, interesados por aprender más de la historia de Chile y interesados en adquirir y en leer nuestro libro. Eso en resumen lo que hemos hecho hasta el día de hoy y sobre los más detalles del libro propiamente tal, hoy me van a acompañar Catequim Valenzuela, que es historiadora, candidata a doctora en Historia, de la Universidad de Chile, Sergio Durán, candidato a doctora en Historia en la Universidad Católica, académico también de la misma universidad, e Isabel Torres, académica de esta universidad doctora en Historia, y Sergio, que es además coautor del libro y es conductor del programa Radial. Y en el caso de Caterina y de Isabel están presentes en el libro, una de ellas con el tema de pobladores en los años 90 en Santiago, y la otra con, la profesora Torres, con el tema de elecciones presidenciales en Chile durante los años 60. La presentación de hoy, a diferencia de otras tantas presentaciones de libros que probablemente ustedes han visto, con tres, cuatro personas hablando solemnemente sobre el texto recién lanzado, nosotros queremos hacer algo distinto, queremos que sean estos tres invitados en el día de hoy quienes hablen, por una parte, o durante un pequeño rato sobre el libro previamente tal, después pasamos a una ronda de preguntas y debates, más tarde tiene usted la posibilidad de hacerle preguntas a los tres panelistas acá presentes, y después las conclusiones respectivas sobre esta presentación. Agradecer por último a la dirección del Departamento de Historia de la Universidad de Chile por permitirnos estar acá en esta universidad y en esta aula en el día de hoy y hacer la presentación correspondiente. Primero que todo nos voy a dejar con Sergio Urán, historiador, conductor del programa Radial y coeditor del libro Aprendo de Historia, para que nos cuente su perspectiva y su visión sobre el aporte que tiene este libro. Bueno, reiterar el agradecimiento, primero que todo. Yo voy a hablar primero en capitalidad de coeditor del libro. Más adelante, si es que se da el espacio, puedo comentar algo sobre el capítulo que me corresponde a mí, como he entrevistado, que es sobre televisión en Chile. Bien, quería partir esta breve presentación refiriéndome un poco, por deformación profesional como historiador que soy, al contexto en que este libro aparece. El libro se lanza en octubre de 2016, en el marco de la primavera del libro, en el Parque Bustamante, y en esa oportunidad yo llamé la atención, como lo he hecho también en notas presentaciones que hemos hecho de esta publicación, sobre lo que parecía ser un aparente boom editorial de la historia. De los diez libros más vendidos, por ejemplo, en no ficción, en esta semana, yo conté al menos siete que son de historia, dentro de una definición amplia, o sea, considerando memorias, ensayos, entre comillas, historias secretas, y uno de estos libros, un veterano de tres guerras, está pronto a cumplir cien semanas en el ranking. Ahora, ahí se abre una pregunta, llamativamente la mayoría de estos libros, si no todos, no fueron escritos por historiadores profesionales. Eso es la pregunta, entonces, bueno, estamos haciendo, y nos dedicamos a este oficio tan bello, lo suficiente por llevar nuestro trabajo al público amplio, ¿deberíamos hacerlo? Y bien, es una polémica obviamente que trasciende por mucho el campo de la historia escrita, se ha escrito, bueno, Andrea Juicen, entre otros, hablan de la musealización, del boom de la memoria, etc. Yo quiero aquí detenerme solo en una lagarita de esta polémica, que es la que opone la autoproclamada historia secreta, tan popular por estos días, a una historia oficial, que se presenta como elitista, conservadora, aburrida, para entendidos, etc. En mi opinión, la función social de la historia nos obliga a no desatender la cuestión de la divulgación. Y aquí quiero citar a un profesor y amigo, Claudio Role, en un texto muy bonito que tiene, que se llama La ficción, la conjetura y los andamiajes de la historia, quien sostiene que mal podría la historia ser aburrida cuando de lo que se trata es de las vidas de hombres y mujeres de carne y hueso. Si la historia es aburrida, quiere decir que la vida es aburrida y sabemos que no es el caso. El problema entonces no es la historia, sino que es la manera en que se cuenta y se enseña. Pienso que este libro, dentro de su modestia, es una manera de recoger el guante. Es una respuesta a este problema desde la historiografía. En la introducción, los editores sostenemos que el libro pretende revertir la comprensión de la historia como una disciplina científica estrictamente apegada al texto escrito. Ahora, aquí se podría pensar esto como una paradoja. ¿Cómo se puede combatir la noción de la historia como algo apegado estrictamente a lo escrito desde un libro que es precisamente un texto escrito? En realidad, creo que este libro que tenemos acá no es solo un texto escrito. Tiene su origen, como ya habrán entendido. En una serie de conversaciones sobre historia en que jóvenes investigadores comparten su conocimiento haciendo uso de la palabra hablada, masificada luego a través de la radio y de internet. Y este recurso, la palabra hablada, es tan viejo que parece nuevo. La historia, como se sabe, desde ser escrita, científica, etc., fue hablada. Consiste en recordar y contar los acontecimientos relevantes para una comunidad. En ese sentido, y aunque suene un poquito pretencioso, el programa está dentro de su modelo, que insisto, restituyendo a la historia de su función más antigua, su tradición más antigua. En un segundo momento, estas conversaciones se transforman en un soporte escrito, que es el libro que tenemos acá. Ahora, lo que ustedes encuentran acá no son artículos a la manera de una revista especializada, es una transcripción de las conversaciones que tuvimos que trata de recoger hasta donde no fue posible la espontaneidad y la vivacidad de la palabra hablada. Esto quiere decir que ustedes no van a encontrar acá citas ni notas al pie, pero tampoco una renuncia a un trabajo serio, riguroso y documentado. Hay que recordar que acá son historiadores, historiadoras, profesionales que están hablando desde su disciplina, desde su conocimiento y su trabajo metódico con el archivo. Un aspecto que yo destaco especialmente como historiador que entrevista a otros historiadores tiene que ver con la dimensión humana del oficio. En la conversación surgen aspectos que de pronto en una conferencia o en una instancia más formal quedan de lado, como por ejemplo, cómo fue que decidieron tomar la carrera, cómo llegaron a tal o cual tema, cómo es su día a día en el archivo, la emoción que les produjo encontrar tal o cual documento, o la frustración que de pronto produce estar horas y horas y no encontrar lo que uno quiere, etc. Esa dimensión humana, por lo menos, bueno, como les decía, como historiador que está conversando con otros historiadores, la encontré de los aspectos más gratificantes y más llamativos de este libro. Bien, en cuanto al contenido, lo que ustedes encontrarán acá son cuatro capítulos temáticos que hemos denominado Honor, Marginalidad, Movimientos Sociales, Comunicación e Identidad. Estos cubren desde la colonia hasta el entrado del siglo XX, se centran en lo que llamamos Chile, antes Capitanía General o Reino de Chile, y lo abordan desde lo local y lo global, desde la perspectiva de individuos o grupos, hasta lo nacional, lo internacional y lo transnacional. Pienso, yo resumiendo, que es una buena muestra de la pluralidad y la diversidad de la academia. Tenemos historiadores jóvenes y no tan jóvenes, hombres, mujeres, chilenos y mapuches, formados en distintas universidades, tanto de Chile como del extranjero. Es, por lo tanto, un panorama actualizado del estado de la cuestión historiográfica, y, desde luego, este panorama revela claramente estar muy distante de la noción de una historia oficial, conservadora, elitista y todo lo que se dice de la historia. Es un esfuerzo serio por estrechar, aunque sea un poco el abismo entre la historiografía y el gran público, dentro de su modestia, y, bueno, desde ya todos y todas muy invitados a leerlo. Eso. Gracias, Sergio. Uno de los temas tratados en Hablemos de Historia dice relación con las tomas de terrenos en Santiago durante los años 90. Catherine Valenzuela, que está al lado mío, figura en el libro con ese tema, la entrevistamos acerca de ese tema, investigado este asunto para su tesis doctoral, y nos va a dar ahora una perspectiva tanto del libro propiamente tal y adelantar algo sobre lo que sale en ese tracto del libro. Hola, hola a todos. Bueno, un estudio de tomas de terrenos, ¿no es cierto?, que puede ser inserto en un libro que quizás involucra temas desde la época colonial, tiene relación quizás con estudios que abordan desde la delincuencia, y explica, digamos, como una toma de terreno de carácter ilegal puede asemejarse a la delincuencia de la época colonial al existir, por ejemplo, el hurto faménico por hambre, y una toma de terreno en el siglo XX es, digamos, una acción para, digamos, asegurar la subsistencia de una familia. Entonces, hay elementos históricos que quizás se transponen temporalmente en el libro, y también aparece quizás en el estudio de Ana Galvez sobre la prostitución en Chile, que también plantea esta tensión, ¿no es cierto?, entre qué es lo legal o la ilegalidad en la historia, y cómo se estudian estas dos perspectivas de, digamos, de desarrollo histórico, y también en el estudio de David Kornblum sobre Santiago de Chile. Él reconoce al movimiento de pobladores como un actor relevante, y también incluye una perspectiva que es bastante importante, y que tiene relación en cómo se construye la ciudad de Santiago. Entonces, desde ahí, quizás establecer una relación entre cómo la sociedad, digamos, tiene manifestaciones en un espacio urbano, y a través de esto se desarrolla un movimiento de pobladores que perdura un poco más allá de la dictadura, especialmente en Peñalolén, y desde ahí se articula un movimiento social de carácter local con una demanda que es municipal, y que desde ahí articula una demanda histórica que es la lucha por la vivienda. Entonces, de alguna u otra forma, hay cuatro o cinco investigaciones que están en el libro que a algún punto sí se enmarcan con la historia social, y desarrollan quizás esta tensión, ¿no es cierto?, una problemática o un conflicto en la historia que va más allá quizás de narrar lo que es un caso, o una biografía, o una vida, o también establecer un enfoque de historia más tradicional. Entonces, quizás por ahí el libro se sostiene como, o sea, sostiene elementos que van unificados en la historia. En torno a la entrevista, bueno, la entrevista me enfoco bien a expresar quizás lo que es una toma de terreno de la transición, y que de alguna u otra forma un conflicto que se asume a nivel municipal y deja la demanda antigua que era de carácter nacional y se vinculaba con el movimiento de trabajadores de antaño. Entonces, desde ahí se articulan elementos nuevos en la historia, y eso es lo que se muestra quizás en la entrevista, y en cómo los pobladores posicionan una demanda social que no está presente quizás en los estudiantes y que tiene relación con salir de la condición de allegados, ¿no? Que en el 90, por ejemplo, la Comunidad Peñalolén tenía cerca de 7.000 habitantes que estaban en condiciones de allegados para el año 1992. Gracias, Karen. En el último capítulo del libro, titulado Política, se tratan cuatro temas, entre ellos, o son ellos, la Iglesia Católica de la Democracia Cristiana, la matanza del Seguro Obrero, la derecha chilena en las décadas del 70 y 80, y el tema Elecciones Presidenciales en la década de los 60. Respecto a este último punto, se refiere la historiadora Isabel Torrey, por eso el día de hoy la hemos invitado, gracias a Isabel por estar acá, y también nos quiere, por cierto, decir algunas palabras con respecto al libro. Lo de las elecciones del 60 y todo eso está en el libro. Me quiero bajar por una mirada un poquitito más amplia, más general, que es el tema de trabajar la historia contemporánea, lo que se ha definido como la historia del tiempo presente. Hay toda una propuesta teórica que plantea que la historia del tiempo presente tiene que ver con aquellos fenómenos políticos, sociales, culturales, que siguen estando presentes desde hoy, y que vuelven una y otra vez porque han marcado, ¿no es cierto?, un punto de inflexión desde el punto de vista histórico. La verdad es que uno debiera preguntarse cómo es posible o lo curioso que resulta cómo el paso del tiempo cambia la visión del pasado. Uno, a medida que va desde el presente, revisando el pasado, hay cambios. Y esto tiene que ser, la razón de esto tiene que ser porque el presente se va proyectando sobre el pasado, pero con preguntas que pretenden modificar los hechos, cambiar su significado y su sentido, y que tiene que ver en el fondo con necesidades desde el presente. Entonces uno vuelve a interrogar a los hechos, como se dice, pero con preguntas distintas. Entonces va relevando distintos temas, distintos aspectos. Lo que tú señalas en tu trabajo, que me parece muy interesante, es cómo hoy uno pregunta de nuevo sobre las tomas de terreno. Pero son preguntas desde hoy, ¿no? Y eso me parece un primer punto interesante, porque uno vuelve al pasado siempre, una y otra vez. Eso por una parte. El tema de la historia del presente, del tiempo presente, tiene una particularidad, que son los llamados testigos, o lo que tú señalabas, el tema de la memoria, ¿no? Tenemos testigos, vivientes de los procesos más recientes. Y ahí hay una especie de tensión entre memoria e historia. Hay una mirada que dice, a ver, yo estuve ahí, yo sé lo que pasó. ¿Cómo un historiador me va a venir a decir a mí lo que pasó? Sí, yo estuve ahí. Y ese es el rol, muchas veces, del testigo, o de los ejercicios de memoria, o de la construcción de memoria. Y ahí yo tengo mis puntos de vista en el sentido de que memoria e historia, primero, no es lo mismo. En segundo lugar, la memoria es subjetiva, es parcial, por su propia naturaleza. En cambio, la historia busca ser objetiva, busca tener miradas diversas, busca confrontar información. Entonces, la memoria viene a ser parte de uno de los elementos para construir las interpretaciones del pasado reciente. Yo no sé si tú has trabajado con una entrevista a pobladores, pero siempre eso resulta súper interesante. Y a mí también, en los trabajos que sigo investigando, el tema de los entrevistados es crucial. Pero no es historia. Es memoria, es testimonio. Y ahí hay una diferencia en esta propuesta, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces, la historia tiende a afirmarse en la necesidad de recuperar una memoria. Quiero referirme a un tema fascinante que es, yo no sé si conocen el caso de Eric Marco en España. Es el, para los que no lo conocen, que es una cosa increíble, ¿no? Hay un libro, El impostor, de Javier Cercas, donde Javier Cercas, que no es historiador, y volvemos a lo que tú señalabas, cómo los no historiadores están haciendo historia. Javier Cercas tiene otro libro, que es La anatomía de un instante, que es sobre el golpe de estado en la nascición, ¿no es cierto? De Tejer, o qué sé yo, y que está filmado todo eso. Bueno, en este libro y en general sobre el fenómeno de Marco, hay varias cosas que uno podía reflexionar desde la historia. Primero, es que el que haya este personaje inventado una presencia, una, haber sido parte, ¿no es cierto?, de un, haber estado en los campos de concentración nazi, que después no solo dice que estuvo, sino que es presidente de las organizaciones de detenidos en los campos nazis, que dicta conferencias, que pasa a ser un personaje significativo, un personaje público donde ya de distintos países va a los lugares de memoria, etc. Y en un momento determinado un grupo de periodistas empieza a investigar y dice, no, esto es todo una mentira, un gran engaño. Y se cae en todo sobre Marco, diciéndole el gran impostor, un mentiroso, etc. El tema es que para que Marcos hubiese podido mentir durante tanto tiempo es porque la sociedad, en este caso la española, desconocía su propia historia. Porque si no habría saltado antes. Cuando uno no tiene información sobre lo que ha pasado, los otros pueden inventar. Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión que me parece sumamente interesante de cómo el rol que tenemos los historiadores para dar a conocer lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, en el pasado reciente. porque eso permite que la sociedad se haga cargo de su pasado, que lo conozca. En Chile podría suceder cosas por el estilo, yo no estoy diciendo que hayan sucedido, pero podría ser que por desconocimiento uno pudiese asumir ciertas declaraciones, afirmaciones como verdaderas, pero eso es parte de una ignorancia de la sociedad. Y entonces ahí hay un punto interesante de cómo el historiador tiene que preocuparse por entregar información, investigar, investigar y yo ahí marco la diferencia como lo hacen los periodistas. Porque el historiador necesita contrastar fuentes, revisar archivos y en los temas de historia del tiempo presente, el testimonio, los recuerdos, es decir, la complejidad de fuentes pasa a ser una ventaja y una desventaja también. Entonces, me parece que el fenómeno de marco da cuenta primero de eso. Segundo efecto positivo, entre comillas, de la mentira de marco es que instala por primera vez el tema de los campos de concentración y del papel que jugaron los propios o españoles que no estuvieron tan vinculados porque ellos estaban en una alianza distinta, digamos, con Hitler. Pero repensar, los obligó, los tiró así de bruces a tener que pensar sobre ese pasado. que lo tenían un poquito silenciado como varios otros países europeos. El síndrome de Vichy de Henri Rousseau es precisamente eso, cuando en un momento determinado un historiador dice, ¿sabe qué? Pongamos las cosas en su lugar. Los franceses no solo estuvieron en la resistencia, fueron colaboradores y hagámonos cargo de esa realidad. Entonces, en ese sentido yo rescato el papel que podemos tener como historiadores en hacerse cargo del pasado, incorporarlo. Ese otro punto que me parece interesante. Y ahora, para cerrar y hablar de lo que me pidieron del libro, no voy a hablar de la década de los 60, si eso ya está, digamos, he escrito tanto sobre eso. Quiero decir que me parece hay Santo Juliá, el historiador que ganó premio de historia en España, el historiador español, señala una cosa que estoy completamente de acuerdo y es que los historiadores tenemos que ser capaces de romper el círculo de lo científico, del diálogo entre nosotros para ser capaces de hablar hacia la sociedad. Y en ese sentido retomo, ahí me voy al libro de ustedes y a las entrevistas que me parece muy interesante porque es en un lenguaje más coloquial la entrevista que es una conversación amable, simpática, además, que tiene una característica muy positiva que los entrevistadores, o sea, ustedes, saben del tema. Entonces, no hacen preguntas como ingenua o desinformada, sino que preguntan cosas que uno tiene que seguir avanzando en la reflexión y no preguntas como al aire, ¿no? Y eso me parece una gran cosa. Santos Juliá, que escribe regularmente en la prensa, tiene esta mirada de cómo los historiadores debemos ser capaces desde la disciplina enfrentar los temas en debate desde el punto de vista nacional porque se van construyendo muchos mitos, muchas biografías se van reconstruyendo. No, yo, yo no sé, no sé si les pasa, pero a mí me cuesta mucho encontrar personas hoy que defiendan, abrazo partido, la dictadura. Y la dictadura tenía un número importante de adherentes y hoy resulta que estaban todos luchando por la democracia o todo. Entonces, hay ahí juegos de acomodos, de biografía, de recuerdos, de... Empiezan todos, entre comillas, porque a blanquearse, porque corresponde, ¿no? No es bien visto. Entonces, los historiadores no es que seamos los jueces y que andemos diciendo, no, tú acá, tú allá. No, pero que seamos capaces de enfrentar el pasado con todo lo que aquello significa. Y ya, para cerrar el tema, vuelvo al libro y que me parece interesante, entonces, por una parte, este diálogo coloquial de instalar temas desde la disciplina, o sea, no desde la conversión liviana, haciendo afirmaciones que no tienen base, sino que desde la disciplina, pero por otro lado, me parece tan interesante como eso, el hecho que se publique, porque yo creo en la palabra escrita. La palabra escrita tiene normas, tiene una serie de reglas, de ritmo, pero además queda. O sea, yo puedo en una entrevista, en televisión, en radio, decir cualquier cosa, pero esto tiene un valor distinto porque uno lo vuelve a leer y tiene que hacerse cargo y cuando uno se hace cargo, mucho más que porque lo oral siempre no, es que no fue exactamente lo que quise decir, me entendieron más, es que está fuera de contexto, eso lo hemos escuchado millones de veces, el fuera de contexto, me sacaron la frase fuera de contexto. Cuando está escrito, la palabra escrita tiene un valor distinto, no hay sacadas de contexto, está lo que uno dijo y en ese sentido esta dupla que ustedes hacen de conversaciones, de diálogos con publicación me parece realmente muy interesante y vayan mis felicitaciones. Gracias. El comienzo es una de las preguntas que le hacemos a los invitados, el tema de las fuentes, dónde acuden, qué tan complicado es hacer la investigación de cada uno. Katherine, por ejemplo, para comenzar, ¿cuáles fueron las fuentes a las que acudiste para hacer una investigación de los años 90, de los pobladores, considerando lo que decía Isabel recién, están ahí los personajes todavía? Claro, en la tesis yo traté de construir un archivo que, digamos, engloba el movimiento de pobladores pero enfocado a tomas de terreno altamente organizadas. Entonces, para esto, para la parte contextual de tomas de terreno, primero acudí a fuente de prensa que va desde, por ejemplo, tomas de terreno de 1948, donde salían publicadas en el diario Orfotima Pocho. También, el Clarín, a pesar de ser un medio quizás más conservador, también aceptaba las publicaciones de los distintos comités y desde ahí armar, digamos, una periodización que se establece hasta el año 1973 y va argumentando en cómo las movilizaciones por la tierra en los sectores urbanos de Santiago o periféricos también, van incrementándose y van aumentando el nivel de organización al interior de la ocupación. Entonces, para esto, ocupe dos, hasta, digamos, cuatro tipos de prensa distintas, también se acompañó, por ejemplo, ya de fuentes más organizadas del Movimiento de Pobladores que eran comités que se federaban dentro de Santiago y publicaban, por ejemplo, el acta del Congreso y lo dejaron en la Biblioteca Nacional. Entonces, hay un sinnúmero de actas de Congreso que va desde el año 50 hasta el 70 y desde ahí la primera periodización de las tomas de terreno que va, digamos, en un proceso que demuestra el aumento en la cantidad. Después, para la dictadura, desde el 73 hasta el año 1990, el archivo de la Vicaría, antes de que fuera digital, tenía un, digamos, un archivo bien completo de lo que eran pobladores y ellos registraron tomas de terrenos, detenciones de pobladores, por ejemplo, financiamiento de comedores populares y otras orgánicas como comités de cesantes. Entonces, el archivo de la Vicaría también ayudó a complementar la investigación y a la vez hay un archivo en ARNAT que establece el Fondo de Organizaciones Sociales que son aproximadamente 80 cajas y las últimas 20 cajas son de pobladores. Ya hay también, por ejemplo, las cajas 10, 20, hay movimientos sindicales que también trabajaron de forma clandestina en la dictadura y también entregan, digamos, su fuente ARNAT y esto se aglutinó bajo eco, ¿no es cierto?, que está a cargo de don Mario García. Entonces, del 90 en adelante hay otro archivo que lo construye en base a entrevistas de pobladores que participaron en la toma de terreno que se enfoca al estudio que es Esperanza Andina y de personas que aún viven en la villa y también otros dirigentes que ya no habitan ahí porque vendieron la casa y se fueron. Además, prensa escrita, documentos de la Intendencia, archivos ministeriales y lo más importante y cuando uno habla de tesoro en la historia, realmente cuando está haciendo la tesis doctoral si aparece el tesoro son las actas municipales de Peñalolén, las del Consejo de Sesión Ordinaria que están disponibles en la Biblioteca de Lo Hermida y de ahí pude contemplar digamos el problema de la vivienda de Peñalolén desde el 90 hasta el 1999 casi 10 años de actas y lo bueno es que el comité que negoció la toma de Esperanza Andina asistía a reuniones del Consejo Municipal y estaban transcritas completas las fuentes del Consejo Municipal. Entonces, también desde ahí por ejemplo se puede desprender el nacimiento de otras tomas de terreno que es la de 1999 la toma en azul entonces esta toma queda en avenida todo al lado con la rienda y la toma que yo estudio es avenida Igreja con las Perdices entonces Peñalolén 1 y Peñalolén 2 entonces desde ese archivo de la municipalidad se puede contemplar que el movimiento de pobladores continuó más allá de la dictadura y obviamente se establece la transición a la democracia con una demanda de carácter muy local y comunal que era terminar con los allegados en la comuna y ese fue digamos el pilar fundamental del desarrollo del conflicto también ocupé actas del Congreso porque los pobladores llegaron incluso a pedir la expropiación frente a la Cámara de Senadores en el año 1995 y están las sesiones en donde se discutió el caso y como la doña del terreno también había digamos jugado con la especulación del mercado que aumentaba el precio de las viviendas etc. y en la misma biblioteca del Congreso Nacional hay un archivo que también es de pobladores ya que es de conflictos con la vivienda porque hay bueno una sección de recortes que tiene varios temas del siglo XX también ocupa ese archivo y bueno como una anécdota que también sirve un poco para complementar el diario La Cuarta en el año 90 hasta 1994 publica una plana digamos diaria sobre noticias sindicales y sobre noticias de pobladores entonces pude complementar la visión a través de esas cuatro fuentes ya desde el 90 hasta el año 99 entonces actas del Congreso actas municipales archivos de prensa y entrevistas entonces digamos el enfoque de mi tesis no tiene relación con centrarme solo en la entrevista y no es un relato del relato no es cierto construido de forma oral sino que también se complementa con las fuentes oficiales desde ahí hice una construcción histórica que se basa digamos en el caso de estudio de esta movilización del año 92 así que eso a grandes rasgos podría seguir pero eso es como digamos las fuentes de mi tesis a grandes rasgos ¿Qué ocurre con la historia de la televisión? Claro Bueno cuando yo hablaba hace un momento de la riqueza que me parecía tenía este aspecto más humano del trabajo historiográfico que me parecía estar presente en el libro a esto me refiero como de pronto pasa me imagino también a otros colegas estudiadores que uno está tan metido en lo suyo con sus archivos sus fuentes etcétera que de pronto se olvida que los colegas están en lo mismo para mí fue muy entretenido saber que bueno Katherine y todos los demás que participan de este libro y con Trantan tenían sus propias historias sus propias anécdotas con el hallazgo del documento con problemas de acceso etcétera Bueno en mi caso particular la entrevista mi participación en el libro gira en torno a la historia de la televisión en Chile que es el tema al que me dedico más particularmente a una investigación que parte con mi tesis de licenciatura en torno a la televisión chilena en dictadura y en esa oportunidad en esa investigación que bueno la partí hace bastante tiempo ya toda mi pesquisa de fuentes yo la pienso como una respuesta a un problema que fue la falta de acceso a los archivos televisivos estos archivos existen pero los canales bueno están mayoritariamente en poder de los canales y estos los ven como un insumo no como algo de acceso público digamos tenemos en Chile una ley de depósito legal que si uno se va a la letra obliga a cualquier productor ya sea de texto escrito soporte audiovisual etcétera a entregar un número de ejemplares a la biblioteca nacional pero en el caso de la televisión esto no se cumple entiendo que TVN está proveyendo algunos de esos programas pero todavía la biblioteca no ha encontrado la manera de facilitar el acceso así que cuando estaban en las etapas iniciales de esta investigación lo que se me ocurrió fue intentar lo que Peter Berg llama en su estudio la cultura popular en la época moderna y otro instante un acceso oblicuo al fenómeno en el caso de Berg él trataba de estudiar algo la cultura popular que por sí misma no deja de vestigios porque es una cultura predominantemente oral performativa etcétera a través de otros testimonios que dejan por ejemplo las clases altas yo pensé que aquí el caso era parecido no tengo desde luego no puedo reconstruir la experiencia televisiva del pasado no tengo los programas salvo excepciones que están en internet etcétera pero sí tengo por ejemplo el registro de los mismos en la prensa escrita tengo la cartelera de televisión que me permite establecer el día a día de programación tengo columnas de críticos ya sea de la revista mensaje con una visión más crítica o de mercurio la última noticia etcétera y uno puede empezar a contrastar tengo columnas de lectores obras de teatro también hay representaciones contemporáneas de la televisión desde fuera de la televisión que son muy ricas Radigán Juan Radigán fallecido recientemente tiene un par de obras muy interesantes sobre la televisión en dictadura y de esa manera me fui haciendo creo un corpus suficiente que me permitió publicar este libro que se llama Ría y cuando todos estén tristes pero es aquí en 2012 y creo yo se mantiene bastante bien ahora bueno yo intentaría tratar de empujar un poquito más de manera de acceder al archivo televisivo pero en ese minuto esas fueron las fuentes que utilicé Isabel no sé si no puede contar también sobre el tema de las fuentes para cerrar oye me parece muy interesante porque efectivamente uno sobre todo en el caso cuando uno trabaja historia reciente puede caer muchas veces en anacronismos leer desde el presente situaciones que en el pasado tenían otros contextos otras realidades otras connotaciones y yo creo por ejemplo que el mundo poblacional ha cambiado tanto en el sentido que hoy tenemos una realidad desde el punto de vista político social diferente a qué me refiero que el mundo poblacional yo no sé si lo has trabajado pero me parece que yo algo no es la zona que tú has trabajado pero el mundo poblacional las dirigencias hoy tienen banderas de lucha completamente distintas a las que van a tener en los 60 la relación partidos políticos movimientos sociales ha cambiado completamente a modo de prueba de esto que estoy afirmando es que hoy tenemos alcaldes de lo que nosotros habríamos habría sido impensable en los 60 alcaldes de derecha como la UDI en sectores poblacionales populares y con alto respaldo entonces hay un movimiento que hay que incorporarlo para no caer en esquemas que ya no están vigentes en primer lugar entonces eso el tema de los anacronismos que es una cosa muy complicada cuando uno trabaja historia reciente respecto a las fuentes claro como nosotros trabajamos y queremos investigar y ser lo más verace y probar lo que estamos haciendo trabajamos con las fuentes yo trabajo con las mismas fuentes que tú señalas sobre todo la prensa la prensa que uno tiene que leerla o sea hoy hoy día dice el Mercurio mira lo que dijo el Mercurio o mira lo que dijo la tercera o lo que no dijo que es peor lo que silencia la prensa sabemos que la prensa tiene un sesgo político ideológico todo eso pero cuando uno la lee hacia atrás pareciera ser que esa prensa que también es lo mismo adquiere una especie de manto de objetividad y uno la empieza a leer como si fuera la verdad y no es cierto entonces uno siempre tiene que leer entendiendo desde dónde se está hablando y eso es un fenómeno bien interesante entonces efectivamente pero sabiendo desde dónde están hablando es importantísimo revisar prensa archivos los registros del congreso efectivamente también he pasado por los mismos bases de datos que ustedes señalan efectivamente y lo de televisión me parece una cosa muy interesante yo hablo mucho con mi estudiante sobre el tema de cómo en la historia del tiempo presente van apareciendo nuevos materiales desconocidos hace 10 años atrás y que hacen cambiar algunas interpretaciones o probar algunas afirmaciones estoy pensando específicamente en un documental que dieron en televisión nacional me parece que el año pasado o antepasado no me acuerdo que fue muy impresionante que relata cómo los montajes que se hacían de los enfrentamientos entonces cómo ponían voz en off corre, corre y disparo todo eso era sonido porque en realidad mostraban que son los archivos de televisión nacional mostraban lo que había y eran no había enfrentamiento eran gente de la CNI que estaba peleando sola haciendo ahí y hacían todo en un montaje y tener ese material documental es de un valor incalculable porque efectivamente ahí está lo que todos sabíamos ¿no? pero ahí está para los historiadores una prueba interesante importante efectivamente eran montajes se ponían disparos como en sonido y otra cosa más interesante de eso es el rol de complicidad que va a tener la prensa de esos momentos los medios de comunicación los periodistas etc porque son cómplices de eso entonces cuando les decía esta cosa de los archivos desclasificados que empiezan a aparecer en Europa nosotros también tenemos nuestras propias yayitas en eso ¿no? en el sentido que la prensa de ese momento va a jugar un rol de silenciar la verdad de ser cómplice y ahí están las pruebas ellos lo pasaban en Televisión Nacional y más de un periodista sabía que eso era un montaje entonces son preguntas que tenemos que hacernos desde hoy desde el presente bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó con eso? ¿qué le pedimos a la prensa al Poder Judicial en su momento? ¿qué le vamos a pedir? porque tenemos todo ese material de archivo y que cada vez más se van desclasificando o apareciendo nuevas informaciones desconocidas antes entonces cuando uno trabaja historia reciente son procesos que están como permanentemente en revisión o que no están cerrados ¿no? porque 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 hay nuevos antecedentes entonces en ese sentido las fuentes es un es un campo abierto que en un momento uno puede hacer una afirmación y frente a nuevas fuentes puede revisar esa afirmación incluso modificarla entonces eso es un tema que me parece interesante y que yo lo he trabajado bastante digamos con esos resguardos si ustedes quieren sobre los trabajos más recientes porque si uno va a trabajar la colonia el campo de conocimiento es decir la probabilidad que aparezca un documento que cambie la interpretación es bastante más reducida que aparezca un documento que cambie la historia reciente ¿no? entonces para ponerlo así tampoco es imposible pero pero digamos que el margen de probabilidad es muchísimo más reducido entonces eso quería referirme respecto a las fuentes yo les había comentado que las tomas de terreno no son un fenómeno exclusivo del siglo XX que en el fondo de los herras origen hoy en la sexta región hubo un conflicto por el terreno en el cual los inquilinos se toman el terreno de la hacienda y después lo compran también por ejemplo dentro de los estudios urbanistas que hay en torno a la estación central se han llevado también nuevos hallazgos que plantean las viviendas que están por el borde digamos del tren también fueron tomas de terreno que hicieron los primeros chacareros de la época del siglo XIX se instalaban a vender verduras y como ya había un puesto digamos de comercio habían tomas espontáneas que no eran organizadas por comités pero de todas formas eran tomas ilegales después en el siglo XX hay tomas que digamos se estudian como poblaciones callampas pero se discute si son tomas o no porque no tienen organización ni goteo del terreno y cuando comienzan las tomas yo encontré en prensa la más antigua en el año 1948 en Renca al borde del río que se llama Población Reca Barren y está a cargo el Partido Comunista que lotea el terreno entonces hay distintos momentos para ver ocupaciones ilegales de terreno durante el siglo XIX o XX y quizás más allá de lo colonial yo creo que pueden aparecer más fundos que tuvieron conflictos con inquilinos y ¿qué es lo que digamos marca el inicio de mi perspectiva histórica de la investigación doctoral? tiene que ver con la organización interna es decir tienen un proyecto de construcción de vivienda que son uno de los primeros pobladores digamos que lo hacen en la victoria entonces desde ahí el punto cronológico de referencia y de alguna otra forma yo desde ahí voy haciendo el estudio y análisis hasta llegar al caso de Esperanza Andina entonces toma de terreno hay digamos varias y depende de la perspectiva de estudio digamos para establecer las características propias de cada uno y a ver el libro claro a mí me parece desde un punto de vista super personal que el libro es más de que historia tradicional y que plantea conflictos históricos ya el tema de la delincuencia el tema de la prostitución las tomas de terreno la televisión plantean cuáles son los puntos coyunturales en la historia de Chile y desde ahí quizás es un muy buen análisis para poder estudiar la historia del siglo XIX es decir cuáles son los puntos de inflexión que hay en la historia y eso bueno el capítulo que aporto yo está en una sección más amplia que se llama comunicación e identidad ahí aparte de mi aporte hay textos sobre la historia del fútbol sobre la historia del libro y la lectura y bueno algunos de los que se me vayan voy a ser bien breve porque la idea no es la idea es que lean el libro así que voy a hablar muy brevemente de lo que trato yo ahí bueno inicio de la televisión bueno destacar un par de cosas no más primero la historia de la televisión en Chile comparativamente a nivel regional tiene un inicio tardío Chile va a ser de los últimos países de América Latina tienen tener televisión casi todos ellos salvo algunos que empezó por ahí por 1960 casi todos los países de América Latina iniciaron las transmisiones televisivas durante la década del 50 y Chile lo hace recién el 59 el 57 es como el hito fundador la televisión de la Universidad Católica del Paraíso realiza la primera transmisión experimental en el año 59 este mismo plantel y la Universidad Católica de Santiago establecen sus canales de televisión la Universidad de Chile lo hace hace lo propio en 1960 un segundo punto llamativo y llegado al anterior es que el modelo el sistema televisivo chileno el modelo de televisión va a ser bastante sui generis la norma en esta parte del mundo era la televisión comercial privada y con fuerte injerencia de capitales estadounidenses en Chile en cambio lo que vamos a tener es un sistema de televisión más o menos alineado con el modelo de servicio público por cuanto se va a dejar exclusivamente por algún tiempo en manos de las universidades es decir vamos a tener la Universidad Católica la Universidad Católica del Paraíso y la Universidad de Chile en el año 69 se va a sumar a esta televisión nacional se mantiene entonces el modelo de servicio público esto hasta por ahí no más puesto que en la práctica estos canales universitarios igual tienen que desenvolverse con criterios comerciales igual tienen programación de series envasadas etcétera había un rechazo por parte de las autoridades políticas de la época hacia este modelo comercial es llamativo como por ejemplo personajes como Jorge Alessandri que era un hombre que venía del mundo de la empresa que tenía una trayectoria gremial importante incluso él ve en la televisión un gasto superfluo un gusto un lujo innecesario por lo tanto un poco regañadiente la solución a la que se va a llegar va a ser esta televisión universitaria recién la constitución del 80 va a abrir la puerta a otras entidades distintas del Estado y las universidades para manejar la televisión ¿qué más? bueno hasta el año 62 lo que vamos a tener es una televisión fundamentalmente experimental en la que no importa mucho el contenido sino que mantenerla andando ya es un logro más que gente ligada a las comunicaciones o a las artes van a ser ingenieros los que están a cargo de los canales por lo tanto esto tiene que ver con que la televisión es fundamentalmente algo una proeza técnica un medio sin un público el 62 es como el esteno en sociedad para muchos para la gente mayor sobre todo es la primera experiencia televisiva es una prueba de fuego para los canales que la sortean relativamente bien y ahí se da inicio ya a una etapa más estable con una programación ya cada vez más estable valga la redundancia va creciendo el parque de televisores va creciendo también el horario de transmisión y bueno la historia de esta primera etapa de la televisión chilena no la podría cerrar en 1969 cuando se suma Televisión Nacional que va a ser el primer canal que tiene cobertura en todo el país los canales universitarios están restringidos en sus ciudades de origen bueno eso vamos a una pincelada porque la idea no es que con esto se den por conforme ojalá lean el libro y puedan enterarse ¿cómo continúa esto? si me permiten dos comentarios previos que me parecen sumamente interesantes por lo que señalan por lo que se llama Katy que la población de 1948 recabarre es cuando el partido comunista está en la ilegalidad entonces es interesante ese fenómeno como uno va cruzando las realidades porque en un momento además le ponen recabarren el partido comunista estaba en un momento complejo yo había escrito sobre eso pero yo y ahora voy a revisar lo que me parece más fascinante esta cosa de no sellar las ideas las interpretaciones sellarlas quiero decirle que nunca más las puede abrir no al contrario me parece súper interesante seguir como reflexionando yo había escrito y yo sostenía que el año 57 con la toma La victoria claro es la primera toma que tiene el carácter más político pero esta del 48 me dejó absolutamente tengo que leerlo porque me parece fascinante y además el año 57 yo tengo una teoría que el año 57 es el punto de inflexión también aparece que tampoco tenía ese antecedente desde la televisión de Valparaíso que es una televisión que es bien interesante porque si uno empieza a articular relaciones se da cuenta que hay una complejidad mayor o sea es una mirada cada vez más integradora bueno y la apertura de los 80 cuando tú dices claro estamos en pleno boom económico y en dictadura y el país o las autoridades lo que quieren mostrar es que este es un país con show y traen a no sé qué con iglesia o ese es el país el país del show y entonces también la apertura de los 80 tiene que ver a la televisión tiene que ver con el contexto político pero vuelvo al tema que no he querido hablar he sido una lata porque no he hablado de lo que yo pero en el fondo cuando yo me entro a trabajar sobre las elecciones presidenciales sobre todo es porque me parece que es a través de las campañas de los programas y del quehacer de los partidos que ahí juegan un rol crucial en los 60 y los 70 hasta el golpe el papel que van a tener los partidos políticos va a ser fundamental digamos ¿no? ¿cómo van a presentarse? ¿cuáles van a ser a través de su programa sus consignas toda la propaganda los discursos las acciones ¿cómo quieren instalarse en el imaginario y cómo quieren ganar adepto votación y no solo votos porque sobre todo la izquierda la militancia tiene un carácter mucho más sólido la derecha no militaba votaba tenía una vota digo estoy haciendo afirmaciones muy categóricas todo esto pasémoslo por el matiz del filtro de relativizarlo digamos no es que no no es que no tuviera militancia tenía pero era más más fluida menos sólida mientras que la izquierda va a tener partidos organizaciones estructura los partidos de izquierda distinta así el Partido Socialista y el Partido Comunista el MIR también desde una perspectiva el MAPU y ahí están los estudios que se han hecho al respecto entonces eso a mí me pareció interesante el cómo se presentaban para ganar votos y también adhesiones más sólidas la militancia y por eso me he preocupado de trabajar eso y ya no lo he trabajado posteriormente digamos después con la transición y todo eso no lo he trabajado es un escenario completamente distinto los partidos juegan un rol distinto la política ha cambiado su forma de hacer pero ya estamos en otra realidad digamos un mundo globalizado con los medios de comunicación que van a partir de los 2000 digamos juegan un rol distinto entonces es otro mundo que yo creo que hay que aproximarse desde paradigmas distintos y eso todavía no lo he trabajado entonces he trabajado hasta el 73 antes de ir a las conclusiones ay perdón lo último que queda el registro quiero felicitarlos porque realmente lo que ustedes han señalado es que con este trabajo y con esta recuperación de estas investigaciones lo que están haciendo finalmente es incorporar la historia de nuevos sujetos y nuevas preguntas históricas o sea sectores que han no han sido totalmente invisibilizados pero que no están en el primer lugar digamos y a raíz de estas entrevistas y esta publicación me parece que le han dado un estatus distinto y eso me parece muy importante y también vayan mis felicitaciones bueno agradecerle a la profesora Isabel yo creo que cuando son opiniones constructivas ¿no es cierto? y aportan quizás a inquietudes que están planteadas a la investigación de darle las gracias y quizás de alguna otra forma ver que la historia no contempla saberes absolutos y casos cerrados ¿no es cierto? que siempre hay revisión de los temas y también hay que entender que actualizar los temas tampoco es formar en escuelas que se contrapongan ¿no es cierto? sino que tienen que ser complementarios entonces de alguna otra forma eso eso yo creo que es la labor de la historia ¿no? poder complementarse con otras visiones y es lo que está en el libro porque de las cuatro partes yo creo que podemos tener enfoques históricos súper distintos todos pero en base a las fuentes hay puntos de unión ¿ya? y podemos construir escenarios que abarcan tanto historias del siglo XIX y XX y complementar las visiones ya puestas en la academia y quizá digamos ver los errores que están más en la prensa o digamos estos editores que hacen publicaciones que no están revisadas que están llenas de errores entonces yo creo que por ahí está felicitarlos también a ustedes ¿no? ya lo he hecho así que eso eso por ahora gracias bueno no sé si más que conclusiones trataré matizar agregar un par de cositas con suma obviamente al enseñante bueno quería referirme a uno que creo que es de los méritos de este libro me parece que ya lo hice pero es un punto que creo que merece algún énfasis yo en la introducción que hice me refería a la cuestión de la divulgación ¿no? que está instalada luego bueno contado esta especie de boom de la historia y también por alguna controversia que hubo en torno de la historia etcétera pienso que aquí no estamos en ningún caso ofreciendo una panacea una solución absoluta pero dentro de es un granito de adatarina que aporta creo que es un libro que tiene puentes nos ayuda a nosotros a que nos dedicamos a esto a sacarnos de nuestros espacios tradicionales a sacarnos del paper de la monofía etcétera y llevar a esto que hacemos a un público más amplio tanto en el formato libro que tiene esta gracia de su estabilidad su perdurabilidad como bueno en las redes sociales en el aire en la radio en internet etcétera y eso bueno por mi parte además de sumarme a los agradecimientos generales también muy agradecido de formar parte del equipo del peligro y reiterar bueno la invitación a quien quiera a seguirnos escuchando a seguirnos en nuestros espacios de internet y a contribuir a ampliar un poquito más este este diálogo eso me siento con nuevos elementos que tengo que revisar las afirmaciones produce un estímulo intelectual fascinante a mi por ejemplo hay dos cosas interesantísimas que lo que le señalaba digamos lo tuyo es de la población de Cabarren y lo del canal de televisión que no lo tenía incorporado y yo creo que es muy importante el diálogo las conversaciones porque además las conversaciones entre historiadores siempre estamos con mira estas son mis fuentes ¿qué otras fuentes? ah tú encontraste esto otro que interesante empezamos a complementar ¿no? y a entregar nuevos datos ¿no? y eso es muy interesante y segundo paso que tenemos que ser capaces para que no nos pase por lo que tú señalas Katy que hay mucha publicación no vamos a dar nombres que son que a uno le da rabia porque dice pero ¿sobre qué base está diciendo lo que está diciendo si eso no es así? entonces y ahí en ese sentido yo creo que es responsabilidad de nosotros los historiadores de ser a lo mejor un poco más más entretenido o más abierto o menos cerrados en el sentido que cuando tenemos ya todo todo listo publicamos un libro pero en los intertantos dialogamos poco tiramos poco poco a la parrilla entonces no se conoce antes se conoce cuando ya está consolidado que hemos revisado las comas las fuentes las citas hemos revisado todo todo y ahí decimos ya se fue y entregamos el artículo al libro pero a lo mejor habría que ser más lúdicos en ese sentido y ser capaces de diálogos como tentativos abiertos y mira ah pero interesante yo lo veo así de dialogar con la rigurosidad que tenemos los que tenemos con nosotros en la historia eso gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video